Este, me caso, si no me siento, no me caso. A ver, háblenme por ahí a mi salvaje de la salsa, a ver si está por ahí. Momentito, por favor, eh. Paramos la música por una situación muy especial. Vamos a ver. Este, el señor Robert camina muy despacio, entonces. Pues aquí, le estoy adelantando un poquito, le estoy adelantando, eh. Vamos a dejarlo para el botón también. Ahí mero, para allá, para acá. Y ese de ahí, ese loco también. Bueno, vamos a hacer un anuncio muy en especial, por eso es, aparte de que el loco se equivocó. Vamos a aprovechar para hacer el anuncio. ¿Qué te parece, mi Robert? Perfecto, dele, dele, dele. Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia. Para nosotros es un honor estar aquí, esta tarde tan bonita aquí con el tío Spermic, con el loco Raveli, con ilusión boricua. Con toda la banda aquí que se encuentra con nosotros, pues, disfrutando de la buena música. Bueno, muchas gracias por el espacio también al tío. Bueno, pues sí, vamos a decirles en primicia porque estamos produciendo un tema para cantarlo a dúo con mi amiga Estrellita. Pues estamos haciendo un tema muy sabroso, un tema de salsa, un tema movidito. Y lo estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes, especialmente para nuestros amigos solideros, que son los que nos han apoyado con todo el corazón y condicionalmente. Entonces, pues para que sepan, espérenlo pronto, no sé cuándo, me va a mandar a su coproductor, ¿no? Para que revise el tema. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí estamos y que sigan disfrutando de la buena música aquí esta tarde, que nos han atendido muy bien el señor, el tío Spermic, aquí nos tienen, porque la comidita horlada y todo, ¿no? Bueno, así que continúen, continúen. Gracias, salvaje. Pues ese es el anuncio que les tenemos, pero también decirles que las personas que están detrás de este buen proyecto que se viene es DJ Adrián Díaz y... Ay, mi amigo de Yandel Russo, duerme mucho, pero... Adriancito, el que lo pasa ahí, muévanse, muévanse, muévanse. Pero no, se lo ve. Lucha mucho por sus sueños. Muy bien, muy bien. Van a estar preparando, ¿todo está bien? Aquí está, estamos bien. Aquí, aquí no se habla atrás. Están preparando, están cocinando algo nuevo entre los dos. O sea, como quien dice, van a tener un hijo juntos. Sí, claro, es un tema, es un cover, es nada más que es un tema muy romántico, muy bonito, que sabemos que te sobrado y ahora le vamos a poner un poquito de sasoncito, de pimientita, salsita, para que lo disfruten, especialmente, pues, nuestros amigos sonideros, que sabemos que son los que llevan y difunden nuestra música y son los que hacen los éxitos. Así que, especialmente, para todos los sonideros, en general, y, pues, voy a aprovechar, no sé si nos está viendo mi amigo Adriancito por allá. Sí, ¿verdad? Adriancito, un abrazo y sigo esperando, sigo esperando a ver cuándo nos vamos a comer esa mojarra. Ok, así es de que, bueno, el material discográfico apenas se está cocinando, pero ya tiene, me imagino, tanto título como las, eh, cuántos material, eh, cuántos números va a traer este material. No, 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 ahorita nada más vamos a grabar uno, y también traigo un sencillo que es de la autoría del señor. Ah, mira, ahorita vamos a platicar eso ya en su turno, vamos a platicar de eso del señor Robert Padilla, el salvaje de la salsa, y ahora también incursionando las filas con las letras. Claro, por supuesto, no, ya, gracias a Dios, pues, nos han aceptado, hemos tenido buena aceptación como compositores, ya hay varios grupos de aquí, de México, que cantan nuestras letras, y, pues, de repente, pues, no saben quién es el compositor y eso, pero sí, la verdad, pues, para mí es un honor que vengan y me digan, oye, Robert, necesito que me pasen una letra, y con mucho gusto, pues, nosotros de la hacemos de inmediato, hay varios grupos de aquí, es más, música en Tejano Progresivo, ya me han cantado canciones, también de salsa, ahorita, pues, también viene una sorpresa, hicimos un dúo con un colombiano, y, pues, pronto, pues, ya va a salir al aire, y también estamos haciendo dúos con artistas de salsa, también, internacionales, también, y también, pues, vamos a hacer un dúo con... estamos haciendo un montón de dúos, con... con el Ismaelito, del grupo, ¿quién? La gente del grupo, ¿quién? Toda la gente de la dinastía Pedraza. Sí, estamos esperando nada más respuesta y coordinarnos, y, pues, estamos haciendo muchas letras, también, y temas originales, eso es lo bonito, ¿no? O sea, también los covers, los covers, pues, de verdad, nos han funcionado muy bien, aparte, porque los covers, o sea, las canciones, que sí, de repente, pues, me proponen y me dicen, oye, Robert, ¿por qué no te grabas, este, tal canción, digamos, y la hace en salsa? Ah, perfecto, ahorita, pues, mi segundo arreglo de salsa, eso fue hace muchos años, no sé, fue un tema que me encantó, lo cantaba el señor Miguel Gallardo, producción de Manuel Alejandro, que ahorita, pues, lo han renovado, ¿no? y lo está haciendo muy famoso, lo están reviviendo, pues, en la novela, no sé cómo se llama la novela, pero la cuestión es que la canción dice, fuiste ave de paso, y no sé por qué, la vuelta la estamos convirtiendo en salsa, este es el segundo, eso fue mi segundo arreglo que dice salsa, pero ahorita lo estamos renovando, así que va a quedar bonito, esperamos, lo estamos haciendo con mucho cariño, esperamos que le toque. Así es de que, bueno, señores, ya se soltó nuevamente la lluvia, pero vamos a ver ahorita, vamos a checar todo eso con el señor Robert Padilla, en esta tarde húmeda, pero agradable, en compañía de dos grandes estrellas, y, pues, muchas gracias, fuerte el aplauso para Robert Padilla, que ya más adelante viene con nosotros al escenario, donde se hará su presentación de su material, que está trabajando, ¿ok? Así es de que, bueno, pues, vamos a dejarlos, y, ¿qué más decir? Vamos a dejarlos con esta linda niña, que está hoy presentando su nuevo material, y que esperemos ya próximamente, de nueva cuenta, vengan y se instalen aquí en este lugar, para que nos presenten su nuevo material. Listo, perfecto para nosotros, pues, es un gran honor que nos inviten, ¿verdad?, para nosotros, pues, poder comunicarnos con toda la gente, toda la masa, que ustedes, este, halan, pues, porque la verdad, pues, ustedes difunden muy buena música, y tienen muchos seguidores, ¿no? Y la verdad, pues, para nosotros es un honor también, venía a visitar aquí a nuestro amigo señor, que nos ha apoyado mucho también, condicionalmente, al señor Kiro Stern, el tío, le digo yo. Claro que sí, es el tío de todos, ahora ya incursionando a mí como sonideros, ¿no? Vámonos, señores, los dejamos entonces, vamos a dejarles el escenario, y ahorita regresamos, porque viene la presentación también.